Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, denunció que Maduro oculta la verdadera cifra de personas contagiadas. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Pues hoy tenemos información nueva y es que Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, denunció que Maduro oculta la verdadera cifra de personas contagiadas por pues toda esta situación de salud mundial que ya logró atacar a Venezuela y advirtió que este país está al borde de una catástrofe. Así lo dijo Juan Guaidó y también él dijo que no se puede asumir el modelo de Chernóbil para atender esta emergencia de salud. Vamos a desglosar un poco la noticia y es que mientras la dictadura reporta al menos 70 casos de personas contagiadas en su país, el presidente interino de Venezuela aseguró que ya habrían realmente más de 200 personas infectadas. De 70 a 200 son las personas que son o están realmente infectadas por esta problemática de salud mundial que ya logró tocar a Venezuela. Alertó además que el sistema sanitario no está apto para hacer frente a este brote y volvió a pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas de Venezuela para permitir el ingreso de la ayuda humanitario. Recapitulo, resalto, 200 casos según lo que maneja por fuente extraoficial el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Es importante destacar que él dio una declaración, unas declaraciones este lunes 23 de marzo, en el que brindaba un reporte de cómo está la situación en Venezuela sobre esta situación de salud, esta grave situación, esta grave problemática en sistema en materia de salud que ya pues tiene a todo el mundo en vilo y que ya logró entrar a Venezuela. Pero además en simultáneo o en paralelo, Jorge Rodríguez, el ministro de comunicaciones de Venezuela, él estaba dando unas estadísticas o unos datos de la cantidad de hospitales que tienen habilitados para poder atender a cualquier persona que presente algún síntoma de de esta de la enfermedad que pues de alguna manera sabemos que ya está atacando a Venezuela. Él sugirió que se tenga el aislamiento en todo el territorio nacional. Además, él estaba conversando, Jorge Rodríguez estaba diciendo que tienen una fórmula o tienen un un producto que que puede servir como una especie de de vacuna o de contrarrestante que se puede utilizar en las personas que lo necesiten para de alguna manera curarlos totalmente. Él dice que tiene que Venezuela cuenta con una capacidad para atender a ciento quince mil pacientes y se ríe irónicamente diciendo de que Venezuela no va a llegar a ciento quince mil personas que necesiten de este recurso. Sin embargo, él dijo que allí está y que van a comenzar a trabajar sobre eso. Juan Guaidó, regresamos nuevamente a la noticia de Juan Guaidó. Él denunció que la dictadura de Nicolás Maduro está ocultando el verdadero número de personas que están contagiadas por esta por esta situación de de salud en Venezuela. Podríamos estar hablando de más de doscientas personas en este momento. Doscientas personas en todo el territorio nacional. Venezuela cuenta con treinta millones de habitantes, pero con un éxodo de cuatro millones y pico, cuatro millones cuatrocientos, cuatro millones quinientos de personas que han salido del territorio. Podríamos hablar de que hay veintiséis millones de venezolanos y en dentro del país, de los cuales ya, según declaraciones de Juan Guaidó, son doscientos los que ya están contaminados. Así lo señaló en una entrevista a el diario El Nuevo Herald. Al momento del reportaje, el régimen reconocía cuarenta y dos casos. Ya hoy son más de setenta, pero en la tarde del pasado sábado veintiuno de marzo, las autoridades elevaron esa cifra a setenta, lo que nosotros les comentábamos. Es decir, para el sábado Juan Guaidó manejaba un número de doscientas personas y Nicolás Maduro decía que habían cuarenta y dos casos para luego el sábado en horas del día, en de la tarde, elevar de cuarenta y dos a setenta casos. Al momento de la grabación de este material, son setenta y seis los casos confirmados de esta, de alguna manera, nerviosismo, de alguna manera podríamos decir que situación de orden de salud, que pues ya logró llegar a Venezuela, tiene en vilo mucha gente y los tiene muy angustiados porque sabemos que Venezuela no cuenta con el músculo o con la fuerza en el sistema de salud para poder atacar, combatir o hacerle frente a esta situación. Guaidó además indicó que el gobierno interino cuenta con ese balance de manera extraoficial por el observatorio que hemos manejado. Pero también el el nuevo general, el diario nuevo general, consigna que fuentes internas a la dictadura de Nicolás Maduro reconocen que en las próximas horas podrían ser más de doscientos los casos de personas que ya tengan esto, esta contaminación en su cuerpo, cuya según fuentes cuya identidad no se han revelado, el número de casos positivos asciende a ciento ochenta y uno en la mañana del pasado sábado veintiuno de marzo, mientras que en total en observación se ubica en doscientas noventa y ocho personas. Los mayores números de personas contagiadas se registran en el estado de Zulia con veintiuno, Miranda con dieciocho y Caracas con diecisiete, además de los cientos y cientos casos de personas que están pues en observación. Pero por esto, Juan Guaidó también dice que no se puede asumir el modelo de Chernóbil para atender esta emergencia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció en una rueda de prensa emitida por diversos por diversas cuentas en redes sociales y canales de transmisión por streaming. Sí, bueno, porque sabemos que lamentablemente los canales de televisión en Venezuela, los tradicionales o las emisores de radio no dan cobertura a sus declaraciones o no en su totalidad. Para abordar el tema de la llegada de este de esta problemática mundial, de esta problemática en la salud que pues logró ingresar a Venezuela y cómo afrontarla. Guaidó aseguró que es el momento de entender la fragilidad y la vulnerabilidad de los venezolanos para que ellos puedan hacerse en sus casas y mantenerse en constante, una constante preocupación por aquella población que es más vulnerable ante esta situación, es decir, los adultos mayores y los presos políticos. En materiales anteriores conversábamos de que habían tres presos políticos para ese momento que presentaban la sintomatología de esta, vamos a llamar, enfermedad y que evidentemente no se les ha presentado la la debida atención médica para descartar cualquier hipótesis que se pueda manejar. Y todos los políticos del país estaban pues solicitando encarecidamente que se les prestara atención, una ayuda humanitaria, sacar a todos los presos políticos de los retenes, porque una sola persona, un solo funcionario que pudiese estar de alguna manera contaminado, contamina al resto de los reclusos. Son 200 los que Juan Guaidó indica que hay contaminados en el país. Sin embargo, otras fuentes, otros políticos dicen que pueden ser más de 200, que pueden llegar a ser dos o mil personas. ¿Por qué? Bueno, porque Maduro pidió en una de sus alocuciones que sacáramos cuenta de que por cada persona contaminada hay otros 27 posibles casos. Actualmente hay 76 casos y vamos a hacer la sumatoria rápidamente acá. Si hay 76 casos confirmados o que ya dieron positivo sobre esta crisis mundial en salud, que ya logró entrar a Venezuela, nosotros multiplicamos 27 por, lo multiplicamos acá completamente en vivo, por 76 personas que son las confirmadas. Esto nos da una cifra de dos mil cincuenta y dos personas contaminadas. Dos mil cincuenta y dos personas contaminadas en Venezuela y que aún el gobierno de Maduro solamente reconoce a unas 76 en público y de manera oficial. Así lo dicen los políticos. Ellos piden que se den los números reales, que se den los números reales para saber y estar claros de qué medidas se pueden tomar, estar claros de la realidad del país. Pero de momento son dos, son 76 las personas que están de alguna manera padeciendo esto, que lograron enfrentar o que están enfrentando esta crisis en salud, esta crisis sanitaria en Venezuela. Crisis sanitaria que es además diferente a la que ya el país estaba enfrentando, ¿no? Y que evidentemente los hospitales no tienen capacidad, no tienen fortaleza, no tienen músculo para atender, para atacar, para combatir. Guaidó nuevamente pide que se den los números reales. Los números reales, según Juan Guaidó, son 200, según fuentes de otras fuentes del gobierno y que no pueden ser reveladas, han publicado, han publicado en redes sociales, destacamos nuevamente el valor de esta información, han destacado en redes sociales que son más de 2.000 las personas contaminadas. Nosotros seguiremos haciendo, estaremos siempre atentos a la información y a cómo se siguen desarrollando los hechos en Venezuela. Nosotros somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por todo lo que ocurre en Venezuela. Facebook y YouTube somos Hechos Internacionales. Ubícanos. Gracias.